Bien, buenas tardes. Vamos a empezar. ¿Cómo están todos? ¿Me confirman el audio, por favor, si está llegando bien? Hola, hola. Buenas tardes, ingeniero. Eso es, gracias. Bien, vamos a continuar con el avance. Hoy nos toca hacer algunos ejercicios de la parte referida a viga conjugada. Ayer hemos visto la teoría. Entonces, vamos a darle continuidad al avance. Como mencioné, también el día de ayer, debido a la incorporación de estudiantes nuevos al curso, se ha retrasado la iniciación de los trabajos, de las tareas, que les voy a dejar recién esta semana para que sea entregada a partir de la próxima. Y de ahí en más, las tareas serán continuas, que es una buena forma de hacerle seguimiento al curso. Entonces, vamos a continuar. Les comparto ahora la pantalla con el libro, ¿de acuerdo? Se está viendo la pantalla, ¿verdad?, en este momento. El día de ayer hemos visto... Sí, ¿verdad? Sí, ingeniero. Eso es, gracias. El día de ayer hemos visto este primer ejemplo, el 7-11 del libro. Les había pedido que a modo de darle una revisada al libro, de ponerse al día, vean los restantes ejemplos. Aquí simplemente voy a concentrarme en lo más significativo y dejo el detalle del cálculo de estos ejemplos para que ustedes los revisen ya por cuenta propia. Y vamos a resolver un ejercicio de los que no tiene solución el libro, o sea, de los ejercicios propuestos. Veamos, por ejemplo, esta viga isostática que tenemos acá, sujeta a una carga puntual. Fíjense lo que dice el ejemplo. Determine la máxima deflexión de la viga de acero mostrada en la figura. Las reacciones están dadas... Aquí están las reacciones, 2 y 6 kilonewtons, nos dan el módulo de elasticidad y nos dan la inercia. Entonces, una vez más, no era necesario que nos den las reacciones, puesto que esta es una viga isostática y fácilmente hubiésemos obtenido la reacción de 2 y de 6 kilonewtons. Pero bueno, ya están aquí. El método, como vimos ayer en la teoría, consiste en dibujar el diagrama de momentos para esta viga. Entonces, podríamos empezar por ahí. Resulta que el diagrama de momentos es justo lo que tenemos puesto acá. ¿No? Con la única salvedad de que habitualmente colocamos los positivos del diagrama de momentos hacia abajo y los negativos hacia arriba. Entonces, quizás estamos más familiarizados a tener este diagrama, a ver este diagrama de momentos hacia abajo en esta situación, porque todos los momentos son positivos. Pero no hay mayor inconveniente con eso. A la hora de calcular el valor, el único valor que hay que calcular es este, ¿se dan cuenta? Este de acá. Y podemos calcular yendo de derecha a izquierda, el diagrama, evidentemente no es más que la fuerza de 6 por el brazo de 3, 18 kilonewtons metro el momento. Y el diagrama es lineal. ¿No? El paso siguiente es construir la viga conjugada. Apoyo A, apoyo B se convierte en apoyo A' B' y se carga a la viga conjugada con el diagrama de momentos partido por EI. Entonces, es idéntico a lo que hemos visto el día de ayer en el ejemplo. Noten que los apoyos no han sido modificados porque los apoyos fijos y rodillos, cuando están en el extremo de la viga real, no son modificados en la viga conjugada. Entonces, esta es la viga conjugada realmente. Sujeta a una carga un poco extraña, apunta hacia arriba, es triangular y de magnitud 18 sobre EI en el punto más alto. ¿Qué hay que hacer? Nos están pidiendo la máxima deflexión de la viga. Por simple inspección, uno se da cuenta que esa máxima deflexión debería estar relacionada con el punto en donde está aplicada la carga de 8 kN. ¿No es verdad? Es quizás lo que nosotros esperaríamos. ¿Cómo se va a deformar esta viga? ¿No es verdad? Pero lo que vamos a hacer es, siguiendo el procedimiento de la viga conjugada, ¿qué es lo que tendríamos que hacer? Si nos están pidiendo una deflexión vertical, entonces en la viga conjugada habrá que calcular un momento. Como no nos están pidiendo cualquier deflexión vertical, sino la máxima, entonces vamos a tener que hallar la ecuación del momento. Y la ecuación del momento, derivarla e igualarla a 0. ¿No es verdad? Pero ¿a qué es igual la derivada del momento respecto de x? ¿Quién me puede decir? La derivada del momento aquí es igual. ¿Se está entendiendo lo que estoy diciendo? A ver, aguárdeme un segundo, voy a habilitar la... la... Bien, les decía. El planteo del ejercicio es el siguiente. Voy a hacer aquí un trazo. Me van a confirmar si se ve, por favor. La deformada yo espero que sea algo más o menos así. ¿Dónde se va a dar el máximo de la deformación? A esto yo le podría llamar delta max. ¿Dónde se va a dar este máximo? Realmente no lo sé. No... no... no es simétrico el problema, no puedo decir que es justo a la mitad. Tampoco estoy completamente seguro que se dé justo donde está ubicada la carga puntual. Entonces, en principio no sé dónde está ubicado este desplazamiento y quiero calcular el máximo. ¿De acuerdo? Entonces, estamos utilizando el método de la viga conjugada. Una vez se plantea la viga conjugada como tal, el tema pasa por el siguiente. Yo quiero conocer la ecuación de la deformada. Afortunadamente, el método de la viga conjugada me dice que el desplazamiento en la viga real es equivalente al momento en la viga conjugada. Entonces, si a mí me dicen, calcule el desplazamiento en tal lugar, yo voy a ir a la viga conjugada y voy a calcular el momento en ese lugar. Si me dicen, calcule el desplazamiento vertical en este otro, voy a la viga conjugada y calculo el momento en ese otro lugar. Pero en este caso no me están diciendo, calcule en un cierto lugar, me están diciendo, calcule el máximo. Entonces, lo que yo tengo que hacer es hallar la ecuación de los momentos, el momento en la viga conjugada. Entonces, es como si me dijeran, obtenga la ecuación del momento, voy a llamarle m' conjugado, como función de x. O dicho de otro modo, vuelva a obtener el diagrama de momentos. Y a partir del diagrama de momentos va a obtener el máximo. Sea que lo grafiquemos o que simplemente haguemos la ecuación, de todas maneras, lo único que tenemos que hacer es hallar el momento. Pero, supongamos que ya tenemos la ecuación del momento, de los momentos para toda la viga conjugada. ¿Cómo voy a yo ubicar al desplazamiento máximo? Bueno, el cálculo me dice que si dispongo de la ecuación que me representa esos desplazamientos, lo único que tengo que hacer es derivar respecto de x, obviamente, e igualar a cero. Pero si yo estoy sacando la derivada del momento respecto de x, esta era la pregunta que les hacía hace un momento, ¿esto qué es? Bueno, de sus cursos previos ustedes ya saben que la derivada del momento respecto de x no es más que el cortante. El cortante, obviamente, en la viga conjugada. Entonces, lo que vamos a hacer es ir directo a la ecuación del cortante y, en realidad, a buscar el lugar en el cual el cortante se hace cero. Ese es el plan. Aquel lugar en donde el cortante se hace cero corresponde a la ubicación donde el momento es máximo. Y si el momento es máximo en la viga conjugada, es que en ese lugar el desplazamiento vertical real es máximo. Ese es el plan y eso es lo que aquí se ha seguramente explicado en el libro. ¿De acuerdo? Entonces, a ver, vamos a ir hacia abajo. Si tienen alguna pregunta, simplemente me interrumpen, por favor, o me escriben en el chat, como ustedes quieran. Entonces, acá está el cálculo. Fíjense ustedes, sobre la viga conjugada, se calculan las reacciones. Esto ya lo dejo para que ustedes puedan verificar. Es muy sencillo para un sistema isostático. También estoy viendo que el diagrama triangular se lo está calculando, o se lo está dividiendo más bien en dos triángulos más fáciles de analizar, rectángulos. Una resultante 81 sobre EI, la otra resultante 27 sobre EI. La resultante siempre está a un tercio desde la base. En este caso, fíjense, por ejemplo, toda esta distancia vale 9. Entonces, desde la ubicación donde se encuentra la resultante hasta donde está la base del triángulo, tendría que haber un tercio. ¿Un tercio de qué? Acá tengo 9, entonces un tercio de 9 sería 3 metros. Acá no está acotado, pero esta distancia tiene que ser 3. Y lo propio del otro lado. La ubicación donde está esta resultante, exactamente al tercio desde la base. Entonces, un tercio de 3, eso es 1. Aquí tiene que haber un metro también. ¿No? Entonces, bueno, no sé qué pasó, pero esto no me sirve. Entonces, ¿qué es lo que se está haciendo acá? Por lo visto, lo que se está haciendo es calcular se está haciendo un corte, un corte a una cierta distancia X. Fíjense ustedes. Está la reacción, 45 sobre EI, y sacamos la resultante del triángulo hasta esta longitud X. ¿De acuerdo? Y con esto se obtiene la ecuación del cortante en ese corte. Bueno, estaríamos sospechando entonces que el cortante igual a cero, es decir, la máxima de flexión se está dando en esta primera planta. Habrá que verificar eso, si realmente es así o no. Entonces, ustedes tienen acá suma de fuerzas en la vertical igual a cero que conduce a la ecuación del cortante. ¿Dónde es cero ese cortante? Pues sale una ecuación, X igualada a cero, de donde X vale 6.71. Entre el borde de la viga y donde termina este diagrama triangular, yo tengo, habíamos dicho, 6 más 3 metros, tengo 9. Si me sale un X entre cero y nueve, quiere decir que realmente el cero está de este lado. Y como ustedes pueden ver en la solución, está bien, justo lo dice el libro, aquí está. X entre cero y nueve tendría que ser. Entonces, estamos confirmando que el cero se encuentra de este lado. O sea, antes de que termine el diagrama triangular. O dicho de otra manera, yendo a la viga real, que es lo que realmente importa, la deflexión máxima se encuentra por este lugar. Entonces, no había sido que justo donde está la carga puntual se da la deflexión máxima. La deflexión máxima está un poco mirada a la izquierda. Eso es lo que estamos pudiendo determinar. Porque ahí se encuentra el cortante en la viga conjugada igual a cero. ¿De acuerdo? Bueno, una vez que se conoce la ubicación de ese cortante cero, simplemente se pasa a calcular el momento en aquel lugar. Entonces, es como si nos dijeran en una viga isostática para tal distancia desde el borde, dígame cuánto vale el momento. Entonces, es un problema de isostáticas común y corriente obtener el momento otra vez con la resultante del diagrama triangular, habrá que trabajar, y sacar el momento. Fíjense que a ese momento se lo está llamando aquí M'. Además, noten ustedes la convención de signos. Como se está haciendo un corte por la derecha, el cortante positivo va hacia abajo y el momento positivo va en el sentido que se muestra. Al cortante no le hemos prestado demasiada atención porque hemos hecho el cálculo para cortante cero, o sea, no aparece en la ecuación. Pero al momento sí, el momento sí existe, no es cero, entonces aparece en la ecuación de suma de momentos. Por lo tanto, debemos de respetar la convención de signos. El momento acá es M'. ¿Ya? positivo, como se ve en la figura. Haciendo el despeje, porque fíjense acá, todo es conocido, salvo el momento, está saliendo 201.2 kilonitos metro cúbico, pero se arrastra el término EI. Este es el momento en la viga conjugada, pero numéricamente equivale al desplazamiento en la viga real. Entonces nos permite solucionar el problema. Ahora, dado que EI es dato, hay que hacer el reemplazo. Nos dijeron que el módulo de elasticidad, aquí arriba estaba nuestro dato, el módulo de elasticidad era 200 gigapascales y la inercia 60 por 10 a la 6. Entonces, 200 por 10 a la 9 para estar en Nm², el 201.2 kilonewtons lo ponemos por 10 a la 3 para que esté en Nm, y la inercia que estaba en milímetros a la cuarta se lleva a metros a la cuarta. Utilizando la conversión, un metro trae mil milímetros. Entonces, queda para ustedes el hacer la verificación aritmética, pero esta operación conduce a negativo 0.0168. Todo estaba en metros, por lo tanto, estos son metros. Llevado a milímetros, esto es 16.8 milímetros. ¿Qué es lo que tenemos aquí? ¿De acuerdo? Entonces, el momento en la viga conjugada había sido simplemente el desplazamiento máximo y nada más en la viga real. 16.8 para para esta viga con un desplazamiento máximo situado más o menos por acá. Suena razonable si yo intento hacer el gráfico de la deformada. Seguramente esto queda más o menos así. donde el máximo está en este lugar que es lo que acabamos de calcular. Ya ha salido 10 y vamos a ver ¿de acuerdo? 6.8 16.8 milímetros. El signo negativo tiene una interpretación física. Recuerden que en este método estamos considerando para nuestra deformada positivo arriba y positivo a la derecha para el eje de las X. Entonces, cualquier desplazamiento negativo significa una flecha y cualquier desplazamiento positivo significaría una contraflecha o sea, un desplazamiento así. ¿de acuerdo? Todo tiene mucho sentido son valores realistas ayer ya les comentaba este módulo de elasticidad es del acero esta inercia es de una viga tranquilamente es de una viga de acero también de este estilo. son valores todos realistas y esto es realista también. ¿de acuerdo? Si nosotros quisiéramos obtener cualquier otra deflexión lo único que tendríamos que hacer es hallar el momento m' de la viga conjugada en aquel lugar. y eso es exactamente esta ecuación además si nosotros quisiéramos no la deflexión de un punto sino la ecuación de la de la de la curva elástica pues lo único que necesitaríamos sería la ecuación de los momentos que en este ejemplo fíjense ustedes en este ejemplo eso se ha calculado se ha obtenido y lo tenemos aquí abajo cuando se hizo el cálculo en esta parte se obtiene el momento lo que pasa es que en lugar de x se ha puesto ya el valor que nosotros queríamos que era el 671 que fue el que se obtuvo a partir del cortante igualado a 0 pero si ustedes mantienen x aquí tengo x aquí vuelvo a tener x x al cuadrado x al cubo en realidad en esta en este término pues nos va a dar la ecuación de de los momentos en otras palabras la ecuación de la deformada de la curva elástica ¿de acuerdo? entonces en eso consiste el método no sé si si está siendo claro hasta aquí para todos si alguien quiere hacer alguna pregunta por favor está claro ingeniero perfecto muy bien entonces dejo los restantes ejemplos para que ustedes puedan revisarlos ya por cuenta propia miren pequeñas variantes por ejemplo en el siguiente ejemplo tengo tres cargas puntuales lo que hace que el diagrama de momentos sea diferente pero siempre una secuencia de líneas rectas en este caso todo positivo entonces es un diagrama de momentos positivo así mismo fíjense que en el siguiente ejemplo ya también las inercias varían esto no es muy frecuente cuando se trabaja con vigas de hormigón cuando uno vacía una viga de hormigón generalmente vacía para un canto constante y si varía el canto de la viga generalmente lo hace variar en los apoyos y listo después hacer variaciones en la altura de la viga suele ser antieconómico por el encofrado pierdo tiempo e incluso material con el encofrado pero en un en una estructura metálica no es tan extraño a veces uno necesita un pequeño refuerzo por ejemplo necesito un poco más de resistencia en la parte central y no es ningún problema soldar o empernar al final de cuentas unir de alguna manera una plancha metálica sobre el perfil metálico de manera que solamente se refuerce una parte esto no es nada atípico esto se se ve en la realidad ¿de acuerdo? entonces acá tengo este problema ¿qué pasa con esta situación? claro al cambiar la sección transversal me cambia la inercia y esto es importante porque el método de la pendiente de la viga conjugada no utiliza solamente el momento como carga sino utiliza el momento dividido entre e i entonces claro si voy a dividir entre e i mismo valor todo el diagrama de momentos entonces agarro este diagrama y lo voy a reducir en el mismo factor de escala que es e i pero como en este problema tengo distinta inercia tengo más inercia en la parte central entonces la división es más fuerte y eso se nota en el diagrama miren la discontinuidad justo hasta donde está estos cuatro metros el diagrama es triangular como venía siendo acá triangular pero esta parte central en realidad se la ve disminuida porque se está dividiendo entre un valor más grande dejo para que ustedes chequen los números pero esto es lo llamativo de este ejercicio y continúa luego desde el punto x ocho metros hasta el final el diagrama triangular que ya habíamos visto entonces esta sería la viga conjugada cargada de esta manera entonces claro ¿cuál es el problema de esto? el problema en realidad es de que esta figura voy a tener que descomponerla en varios triángulos que me resulte más sencillo trabajar aquí está un primer triángulo con su resultante un pequeño triángulo que es el pico digamos lo que queda aquí arriba lo que sobresale aquí está su resultante el rectángulo con su resultante el otro triángulo y hay que hacer exactamente el mismo cálculo que hace rato hay que mirar la pregunta en este ejemplo la pregunta decía determina el desplazamiento en el centro c justo aquí allá entonces la ventaja de que me digan donde quieren calcular el desplazamiento es que ya no tengo que estar buscando ese punto ya lo conozco entonces directamente paso a evaluar en este caso el momento si estoy en la viga conjugada impiden el desplazamiento vertical de C entonces lo que tengo que hacer es hallar el momento en este punto en la viga conjugada y eso es lo que se ha hecho acá como pueden ver el momento en C ¿qué se complica en este ejemplo? simplemente el hecho de que al tener más hacer un diagrama de momentos más complejo que el anterior hay que lidiar con más resultantes más brazos pero al final de cuentas sigue siendo solamente un problema de isostáticas eso no requiere más el resultado lo tenemos seguramente aquí en la parte final aquí están el momento en la viga conjugada en el punto C es igual al desplazamiento real en el punto C y reemplazando los números da 40.2 milímetros entonces la deformada no va a ser una curva continua sino va a haber una discontinuidad producto de este cambio en la inercia que estamos viendo acá ok eso es sigamos revisando reitero dejo para que ustedes miren con detalle los cálculos para eso tienen el libro pueden chequear con más calma el asunto veamos el siguiente ejemplo ahora tenemos una carga puntual sigue siendo una viga isostática en el sentido de que aquí tengo un empotramiento y aquí un rodillo entonces dirán pero me está sobrando una reacción sí pero fíjense en este ejemplo ya también tengo una articulación esto es una articulación entonces acá tengo la deformada de la viga real así es como yo espero que se deforme la viga real debido a esta articulación ¿no es verdad? bueno ¿qué nos están pidiendo en este ejercicio? determina el desplazamiento de la articulación en B allá o sea delta B vertical y la pendiente de cada segmento de la viga conectado a la articulación por la viga compuesta mostrada en la figura entonces bueno en realidad nos están pidiendo el tita en el punto B por izquierda y el tita en el punto B por derecha que no son iguales aquí por ejemplo fíjense le están llamando tita B derecha y tita B izquierda está volteado esto no está justo al revés de como lo miraríamos pero no importa es solo un nombre tenemos un tita de un lado y un tita del otro eso es lo que queremos calcular otra vez han hecho ya el cálculo de las reacciones por nosotros pero eso era muy sencillo de calcular no necesitábamos que nos lo dé incomodar pero ya está están los datos aquí y de nuevo el módulo de elasticidad es del acero y la inercia es de una viga metálica de un perfil metálico entonces el procedimiento el mismo que es lo primero que vamos a hacer pues hallar el diagrama de momentos sobre la viga real ese diagrama de momentos ya no está tan sencillo y fíjense como aquí se lo se lo va a construir ya no está tan sencillo entonces esto ya queda como un ejercicio muy interesante a ver alguien me podría explicar como se calcula el diagrama de momentos cuando hay una articulación que hay que hacer como es alguien se se anima a dar una una respuesta todos seguramente en isostáticas han analizado vigas isostáticas con articulaciones la característica de la articulación es que si bien introduce una una fuerza adicional en la articulación en este caso una una cortante sabemos que el momento en la articulación tanto por izquierda como por derecha tiene que ser cero y eso nos da la chance de separar literalmente separar en nuestro análisis el segmento ab del segmento bc o sea uno puede hacer el análisis por separado del segmento ab por un lado y del bc por otro que tienen en común estos dos la fuerza cortante el cortante que calculamos por izquierda es el mismo que tenemos por derecha solamente hay que cuidar que por acción y reacción hay que cambiarle el sentido si nos sale por izquierda el cortante hacia arriba por derecha el cortante va hacia abajo esa es la forma de obtener las reacciones estas reacciones que aquí estamos viendo calculadas ya y a partir de estas se puede calcular el diagrama de momentos de la forma habitual es como si tuviésemos dos problemas isostáticos el del segmento ab en donde conozco todas las reacciones todas las fuerzas que actúan sobre el segmento ab y puedo obtener el diagrama de momentos ¿cómo voy a hallar el cortante en el punto b? pues simplemente por condiciones de equilibrio suma de fuerzas en la vertical igual a cero y suma de momentos igual a cero sobre el tramo ab con suma de fuerzas igual a cero lo más probable es que ya tenga el cortante en b por izquierda reitero estoy separando en mi análisis el segmento ab del b cero estoy analizando por separado entonces el diagrama de momentos si bien luce un poco un poco extraño acá pero este es básicamente este es el diagrama de momentos entonces queda para que ustedes hagan la verificación a modo de chequear el libro este es un problema quizás un problema que podríamos denominarlo complicado entre comillas para el curso de isostáticas porque trae una articulación pero una vez tenemos el diagrama de momentos así como se ve acá simplemente aplicamos el método de la viga conjugada tal cual lo hemos visto en la la teoría fíjense que aquí ya está el diagrama sobre la viga conjugada esta ya es la viga conjugada no es solamente el diagrama de momentos fíjense que hay un momento que apunta hacia arriba aparte el resto apunta hacia abajo y miren que situación interesante en la viga conjugada si tengo empotramiento que tiene que ocurrir en la viga real perdón al revés en la viga real tengo empotramiento que tiene que pasar en la viga conjugada pues extremo libre en la viga real tengo articulación que tiene que haber en ese punto en la viga conjugada rodillo aquí está y en la viga real tengo un apoyo fijo en el extremo que tiene que haber en la conjugada un apoyo fijo en el extremo entonces tengo la viga conjugada completa aquí en esta parte que hay que hacer bueno obtener ya sea momentos o cortantes en función de lo que me hayan pedido que me han pedido en el problema cuando me están pidiendo el desplazamiento en B es uno solo aquí está delta B si miramos por izquierda o por derecha es lo mismo es el mismo delta B y la pendiente la pendiente tita B por izquierda o por derecha o sea el punto que tenemos que mirar en la viga real y en la viga conjugada también es B entonces es como si me dijeran yo necesito calcular en B ¿qué cosas? primero el desplazamiento vertical equivale al momento entonces voy a calcular el momento en B ¿de acuerdo? ese momento lo voy a lo puedo hallar analizando la barra de la izquierda la AB o la de la derecha la BC en ambos casos voy a obtener el mismo momento y la deflexión angular corresponde al cortante entonces yo tengo un cortante por izquierda y un cortante por derecha en B en B' el cortante por izquierda será igual a tita de la izquierda y el cortante por la derecha igual a tita por la derecha este cálculo ya es más largo ya no es un ejercicio corto este sin embargo el procedimiento es el mismo se aprecia acá todas las resultantes de los diagramas y una resolución del mismo por por partes ¿de acuerdo? entonces acá está lo dicho hace un momento tita B no es más que el cortante en B de la vía conjugada por la derecha bueno por la derecha y lo mismo por la izquierda por la izquierda y delta B es el momento acá están los cálculos ya con los números y pueden ustedes revisar todos estos se está obteniendo un desplazamiento de 0.0282 radianes en un lado lo que le llama derecha el libro y 0.0222 radianes lo que le llama izquierda no importa para nosotros o a mí por lo menos me parece que es al revés como se ve en la figura pero no interesa tanto eso lo que importa es hacer notar que el desplazamiento angular por un lado a un lado y al otro del apoyo o de la articulación de la viga real es distinto ambos son valores pequeños pero son distintos en tanto que el desplazamiento vertical existe y es igual a 75.9 milímetros como se ve de acuerdo este problema vale la pena resolverlo bien con calma y principalmente a modo de recordar como se calcula diagrama de momentos en una billisostática cuando tenemos articulación problema que ya tuvo que haber sido resuelto en la materia anterior por eso es que no estamos entrando en el detalle de acuerdo finalmente vamos a ver si aquí hay algo más no ahí termina este es el último ejemplo y bueno es de esperar porque es un ejemplo un tanto elaborado un tanto sofisticado pero ahí está entonces con esto se acaba el capítulo de deflexiones según el libro de Hebeler nosotros le hemos llamado el capítulo de deflexiones por los métodos clásicos y de los tres métodos que muestra Hebeler en este capítulo doble integración área momento y viga conjugada solamente se han revisado el primero y el tercero o sea doble integración y viga conjugada el método de área momento ustedes pueden leerlo acá en el libro pero no es parte ya de la evaluación de este curso así es que los ejercicios que van a ver en esta tanda de problemas que digan calcule por el método de área momento pueden saltarlo no lo hemos avanzado directamente nos vamos a viga conjugada ¿por qué no se ha avanzado área momento? bueno porque es básicamente usar el método de la doble integración pero con una integración de tipo gráfico ese es un método más gráfico así es que no nos aporta nada nuevo es en sí el método de la doble integración no más ¿ya? entonces con esa aclaración vienen ahora los ejercicios propuestos que los tenemos acá y los problemas entonces de estos problemas yo voy a sacar una selección y algunos van a ir a la clase los vamos a utilizar como ejercicios de clase y otros van a ir como ejercicios de práctica ¿de acuerdo? ya con todo lo que hasta este momento hemos logrado avanzar ya estamos en condiciones además de poder dar inicio a nuestro curso de SAP nuestras clases de SAP entonces si es que ya el tiempo nos lo permite la clase siguiente lo voy a hacer uso de alguno de estos ejemplos para mostrar la aplicación de SAP de SAP 2000 ¿ok? bueno voy a hacer ahora un ejercicio de esta de esta tanda de problemas si alguien quiere hacer alguna pregunta antes por favor hágala muy bien vamos a buscar uno que diga diga conjugada a ver este por ejemplo el 712 determina la pendiente en el extremo C de la viga utiliza el método de la viga conjugada conoce el módulo E conoce la inercia asuma que B es un rodillo y que A es un apoyo fijo una articulación voy a utilizar una pizarra ahí está que Henry me había escrito hace un momento bien vamos a usar una pizarra que por cierto este enlace que les voy a dar a esta pizarra lo vamos a utilizar a lo largo del curso de acuerdo esta pizarra que estamos empezando hoy es la misma que vamos a utilizar a lo largo de todo el curso ya para hacer nuestras nuestras rayas nuestros cálculos a mano aquí está entonces prueben por favor si pueden ingresar eso así como Wilmer ya está adentro vayan intentando ingresar la idea es de que ustedes puedan acceder a la pizarra el rato que sea cuando estén estudiando ya por su cuenta ingresan y miran la pizarra es como una pizarra que nunca se borra se entiende entonces a ver voy a traer vamos a poner aquí ejemplos de diga conjugar clase del 17 de marzo y nos traemos un ejercicio donde está mi librito aquí está entonces el ejercicio 7-12 nos vamos a llevar ahí está listo entonces ahora entre la clase de hoy lo que nos alcance en el tiempo y en la siguiente vamos a terminar de hacer este ejercicio entonces al menos hagamos el planteo el día de hoy vamos a ver por donde empezamos primera situación primera situación importante entendamos el ejercicio nos están pidiendo la pendiente en C y nada más o sea tita en C entonces siempre vale la pena hacer el cálculo de la prever previsualizar digamos cómo se va a deformar la vida seguramente en este caso tratándose de un voladizo este va a tender a desplazarse hacia abajo y bueno queda queda esta situación no miren no está muy claro si el voladizo es el que se impone o la carga puntual es la que se impone yo tengo aquí dos opciones esto podría ser así o al revés una de dos así como he dibujado estaríamos queriendo decir que el voladizo es el que va a condicionar la deformación hacia abajo y bueno la carga puntual a pesar de que apunta hacia abajo va a tener esta parte de la viga una una contraflecha hacia arriba no es obligatorio que nosotros este anticipemos correctamente cómo se va a dar la deflexión pero siempre ayuda en hacer esto entonces estamos buscando esta pendiente es muy fácil escribir aquí a esto le voy a llamar tita c y esto es lo que quiero calcular bien siguiente paso necesito el diagrama de momentos el diagrama de momentos lo voy a escribir o lo voy a tratar de calcular y quisiera que en esto me ayuden todos no es fácil no es fácil escribir con esto disculpe diagrama de momentos para eso voy a requerir las reacciones las reacciones podríamos identificar las reacciones por acá por ejemplo a esta podríamos llamarle vertical en A a esta otra podríamos llamarle vertical en B claro que hay una una reacción horizontal pero esta no esta vale cero es trivial el resultado entonces me tengo que ocupar de estas dos entonces previo por favor calcular este par de reacciones vamos haciendo el trabajo necesito que me vayan colaborando ustedes por favor cuánto da la cortante en A y cuánto da bueno la reacción vertical en A y la reacción vertical en B cuánto va a ver vamos trabajando por favor suma de momentos y suma de fuerzas ambos igualados a cero y suma de ¿Alguien me puede dictar por favor cuánto salen esas reacciones? Un momentito ingeniero, eso es, está en camino, yo voy a ir haciendo esto primero por una situación de orden, podríamos decir... Que primero se calcula las reacciones... Inger, disculpe, ¿está empotrada la barra o es un apoyo fijo? No, es apoyo fijo, es apoyo fijo... Me salió ingeniero 16.5 en B y en A 1.5. Perfecto. Me sale lo mismo Inge. Eso es. Entonces, vamos a agotarnos directamente, sin más. Aquí sí es importante esa pregunta que ha hecho su compañero. Aquí lo vamos a marcar. El apoyo A es una articulación, en inglés le pone pin a esto. Esto significa apoyo fijo. Ahí está. Entonces, las reacciones, de una vez aquí me voy a anotar. ¿Cuánto me dice en A? 1.5 1.5 1.5, perfecto. ¿Está bien el sentido hacia arriba? Sí, ingeniero. Perfecto. ¿Y en B? 16.5. Perfecto. Ahí está. Si alguien tiene una observación sobre estos resultados, háganos saber antes de que sigamos avanzando. Con esto, pasamos ahora sí a la ecuación o al diagrama de momentos. Bueno, en mano de borrado, diagrama de momentos. ¿Cómo sería este diagrama? Voy a intentar hacerlo en este lugar. Manteniendo la convención como en matemáticas, el momento positivo arriba y negativo abajo. Los puntos importantes, a los 5 metros, donde está la carga puntual. A los otros 5 metros, o sea, 10 en total, donde está el apoyo B. Y al final, bueno, aquí hay unos otros 5 metros más, que yo lo voy a poner así. Mi escala ya no está bien, pero no importa. 15. Y esto viene en metros. Y mi momento está en kilonewtons metro. Listo. Entonces, ahora vamos a dibujar el diagrama de momentos. Para eso, puede ser necesario una ayuda con las ecuaciones o no. Por ejemplo, acá no se ve necesario hacer ningún cálculo especial. Yo sé que, siendo que A es un apoyo fijo, el diagrama de momentos tiene que empezar en 0. Y tendríamos que hacer un corte, ¿no?, por acá. Un primer corte, x1. Aquí estaría la ecuación del momento 1 de x1. Y este es simplemente igual a VA multiplicado por el brazo. Y el brazo es x. Fíjense, el signo es positivo. Por lo tanto, esto es igual a 1.5 por x. Es una línea recta. Lo único que necesito es evaluar al final de los 5 metros. Entonces, 1.5 por 5. ¿Y eso cuánto da? 7.5. Eso es. Entonces, aquí tengo un diagrama lineal. Este punto de acá vale 7.5. Listo. Siguiente. Entra en acción la carga puntual y con un momento en sentido opuesto. Entonces, si seguimos con esto, tendríamos que hacer un corte. Ahora, aquí, x2. Acá está el momento de x2. Y voy a tener que aclarar que mi x2 en realidad viene a 5. Hasta aquí es x2. Entonces, este momento de x2 sería igual una vez más a VA positivo por su brazo. 1.5, perdón, por x2. Así como he dibujado esto es directamente por x2. x2 menos 8. x2 menos 8 multiplicado por, por, ahora sí. El brazo en la fuerza de 8 es x2 menos 5. Lo estoy viendo en la figura. Entonces, ayúdenme, por favor, con la evaluación. Ahora, ¿dónde me interesa? El momento va a decaer, ¿verdad? Y quiero saber cuánto es el momento a los 10 metros. ¿Vale cero el momento en el apoyo? ¿Alguien podría anticipar? ¿Se anima a decir si vale cero el momento a los 10 metros? Bueno, en todo caso, reemplacemos, por favor, x2 exactamente igual a 10 metros. ¿Cuánto da? VA por 10 menos 8 por 10 menos 5. Menos 6.5. Menos 6.5. Entonces, significa que, bueno, la respuesta a la pregunta quise hace rato. ¿El momento en el apoyo B es cero? No, de ninguna manera es cero. Lo que tengo es un momento negativo. Y aquí estoy más o menos haciendo el trazo con cuidado. Este momento es de menos 6.5. ¿Está bien? ¿Le he escuchado bien? ¿Sí? Sí, ingeniero. ¿Sí? Sí. Correcto. Ahí está. Y yo sé que acá, al final, el momento vale cero, en 15, porque estoy en el volado, pero tengo una carga distribuida. Cuando la carga es distribuida, el diagrama de momentos es parabólico. Entonces, si bien no he calculado nada, me ha salido no muy bien mi parábola, pero tiene que entenderse que este extremo es cero, esta es una parábola y el diagrama de momentos es así. ¿De acuerdo? Bueno, entonces, este diagrama de momentos es el que vamos a introducir sobre la vía conjugada a continuación. ¿De acuerdo? Y voy a plantear simplemente el problema, porque ya su solución, al menos hoy, no la vamos a poder hacer. Vamos a continuar la mañana. Ingeniero, una consulta. Sí, sí. ¿No tendría que subir el diagrama hasta el lado positivo, hasta llegar a 10, y luego le siguen cerrar a cero? De menos 6.5 no tendría que subir hasta 10, y luego le siguen ir a cero? No. ¿Por el apoyo que tenemos en B? No, 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 para nada. Para nada. El diagrama de momentos, estamos haciendo un diagrama de momentos acá. No es cortante, es diagrama de momentos. Y tiene que haber continuidad en el diagrama de momentos. Tratándose de una viga con un apoyo interior, el momento por izquierda y el momento por derecha tienen que ser iguales entre sí. No puede haber diferencia. Entonces, me equivoqué al dictario, el valor estaba con los diagramas. Ingeniero, ¿menos 25 salía eso? ¿Menos 21? Menos 25. Ah, menos 25, ok. Entonces, corrijo esto. Menos 25. Bueno, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Necesito que todos estemos sacando lo mismo. Este es nuestro diagrama, entonces, menos 25. ¿Alguien puede validar este 25 negativo? Sí, está bien. Está bien. Está bien. Eso es. Excelente. Entonces, lo que resta ahora es dibujar la viga conjugada y sobre esa viga conjugada colocar este diagrama de momentos. ¿Ya? Voy a tratar de hacer eso a continuación. Entonces, voy a dibujar ahora mi viga conjugada. ¿Ok? Entonces, vamos a decir, ahora la viga conjugada. Voy a tratar de hacer aquí el dibujo. Más o menos esto es así. Y ahora me voy a guiar con mis reglas habituales para pasar de la viga real a la conjugada. El extremo A es un apoyo fijo. Por lo tanto, en la viga conjugada tiene que seguir siendo apoyo fijo. El punto B, en realidad el apoyo B, que es un rodillo, acá tiene que volverse una articulación. Entonces, voy a hacerle un pequeño, una discontinuidad acá, para hacer notar que aquí tengo una articulación, un poquito grande mi articulación, pero se entiende. Y el extremo C es un extremo libre, pero en la viga conjugada el extremo libre se cambia por empotramiento. Entonces, esto es A, pero como estoy en la viga conjugada le voy a llamar A', esto es B, le voy a llamar B', y esto es C y le voy a llamar C'. Asimismo, necesito llevarme el diagrama de momentos, como se veía acá. Entonces, hasta la mitad, aquí me voy a hacer unas marquitas más, por si acaso. Esto es 5, esto es 10, y bueno, otra vez mi escala está mal, pero esto es 15. Con esto hacemos nuestro diagrama de momentos. Esto va así, esto va así, y esto va así. La parte que queda apuntando hacia, o sea, que corresponde al momento positivo, es como si tuviésemos una carga positiva. Y del otro lado es como si tuviésemos una carga negativa. Este tramo es parabólico, no es lineal, ¿de acuerdo? Quizás sea mejor que lo dibuje con más cuidado para que se note algo. O sea, vamos a exagerar, pero que nadie piense que es un triángulo esto, sino que esto es una parabólica. Ahora, ahí está. Entonces, es una carga negativa que le estamos viendo aquí. Así es. Y los valores numéricos, arriba 7, 5 y abajo menos 25. Arriba 7, 5 y abajo menos 25. Pero, como ya estoy en la viga conjugada, tengo que dividir entre el I y dividir entre el I. Eso es. ¿De acuerdo? Entonces, he logrado plantear el problema con la viga conjugada. Ahora voy a la pregunta. La pregunta era, ¿determine la pendiente en C en la viga real? Aquí está. La pendiente en C de la viga real equivale... Tita C real... ...equivale al cortante en C conjugada. Ah, ya. Entonces, tengo que ubicarme en el punto C. Y necesito aquí el cortante. Pero el cortante en C no es más que la reacción. Entonces, como si yo dijera... Empiezo un problema nuevo. Un problema isostático nuevo. Y lo único que quiero es la reacción en C. Nada más. Entonces, aquí empiezo un problema nuevo. Bueno, con esta geometría, con esta carga, obtenga el valor de la reacción en C. Una vez obtenga ese valor, ese número equivale exactamente a la deflexión angular en C. ¿De acuerdo? Ese es el planteo, no es corto el ejercicio. Y les voy a pedir que a manera de práctica lo resuelvan para el día de mañana. Me digan, como resultado, qué reacción sale. Qué reacción BC sale. ¿De acuerdo? Aquí me detengo con el ejercicio y con la clase. Si alguien tiene alguna consulta sobre el planteo de este ejercicio. Inge, disculpe, ese 7.5 dividido entre I y el menos 25 dividido entre I, ¿serían como los picos de las cargas distribuidas? Correcto. Exactamente. El 7.5 es el pico positivo y el menos 25 el pico negativo. Entonces, Inge, habría que resolverlo como isos, ¿no? Hallar los resultantes de los triangulitos y de la carga parabólica. Exacto. Tal cual. Este es un problema que bien podría ser un examen final de isos, por ejemplo. Por la dificultad que trae la articulación y la dificultad que trae el diagrama parabólico. ¿No? Pero sigue siendo isostáticas al final de cuentas. Entonces, cálculo de la reacción en el empotramiento. Eso es lo que estamos queriendo sacar. ¿Ya? Bueno, entonces aquí detengo la clase. Si alguien más tiene alguna consulta antes de que nos desconectemos. Buenas noches, Inge. Sí, buenas noches. Para las clases de auxiliaturas decimos el colectano Inge para coordinar horarios. Ah, Giovanni. Sí. Ah, ¿qué tal Giovanni? ¿Cómo estás? Sí, jóvenes, les presento a Giovanni. Él va a ser el auxiliar de la materia. Entonces, antes de que yo cierre la sesión, los voy a dejar con él. ¿De acuerdo? Voy a cortar la grabación. Pero quédense ustedes a conversar con Giovanni acerca del horario de la clase. ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? Bueno.